¿Ya se ha conectado? Si Hola Lola Mira Uy Que guapa Quien es Bueno pues acabamos de llegar Del hospital No se nos trae a Lola Está flipando con Bruno Está alucinando con todos los sonidos Mirad que habitación más bonita Y más grande tiene Me ha enseñado Y ahí está Lolita Pero ahí va Rita Sí, está preciosa Está mirando todo ahora Está mirando hacia afuera Todos los sonidos Y a nosotros Hola Y Lola, bueno ya sabéis Que es una oveja que rescatamos El jueves Creo de la semana pasada Que estaba medio muerta La rescataron las chicas De abrazo animal Y estaba medio muerta Embarazada Ha tenido un aborto Ha perdido a sus dos bebés Todo esto que veis Mira, si me dejas Sí ¿Dónde es? Ya veis que está llena de heriditas Está buscando comida Mira qué bonita Ay mira qué bonita Que ya se la está pasando La timidez a Lola Bueno Y bueno pues esto de aquí El cuello Mira por aquí Cómo está Todo esto Traigo el cuello Eso también es un colmillazo La herida detrás Se ve un poco La herida detrás Esto es lo que peor tiene Que podéis ver que tiene La pierna muy inflamada Y lo tiene que tener tapado Porque tiene Se le ha caído un poco de músculo Y tenemos que estar Aquí también tiene Tenemos que estar con Con curas diarias Pero vamos a seguir Con el tratamiento Aquí en el santuario Así ya también Que se Que se vaya adaptando A su nueva vida Aquí hable más Ahora hablo más alto Mira qué guapa Mira qué cosita más guapa Por Dios Lola ¿Qué huele a ovejita por ahí? Ay mi amor Le veis como Le duele esa patita Que no la apoya Lolita Lola guapa Lola Lola Mira Mira qué tengo Es un poco de esto Ah sí Qué rico Qué bueno Sí hay que esperar Hay que esperar Porque estas heridas Estas heridas al final Es cuestión de Es cuestión de tiempo Y de ver Cómo va evolucionando Y es cuestión de curas Y tiempo Y ver Ir viendo un poco Cómo va esa pierna Ahora mismo Le duele bastante Está con antibiótico Con tratamiento Para el dolor También Pero es natural O sea Le destrozaron la pierna Entonces pues Eso Eso necesita tiempo Para curarse Y es normal Y es normal Que le moleste Se la despegáis un poco Toda ojosa ¿Lola? ¿Lola? Mira, mira para acá ¿Lola? ¿Puedes acercarte ahí a la ventana? A ver Se ha quedado muy delgadita también A ver si le veáis Que se le notan Todos los huesos De aquí De aquí Esto también Pesa muy poquito Sí De hecho pesa La hemos cogido en brazos Para Pesa 30 kilos 35 kilos Si ha hecho 35 kilos Más o menos Eso es muy poco La noveja La noveja Ay, qué guapa Qué chica más guapa Tienes que animarte Tienes que animarte un poco Tienes que animarte Estás en casa, eh Esta va a ser tu casita Nunca más palos Nunca más dolor Un montón de ojitas De ojitas libres Está alucinando con Está pendiente de todos Los sonidos Y de todo Pregúntale si recuperará la patita Eh Es cuestión de tiempo Ahora es que no se puede hacer otra cosa Que esperar La piel se le Se le ha caído Porque Pues la tenía muerta Y parte del músculo Lo tiene necrótico Se la han limpiado allí en el hospital Necrótico Quiere decir que el tejido está muerto Entonces, eh Al estar muerto Se lo tienen que ir quitando Pero sí que parece que está empezando a crecer, eh Pues músculo nuevo Hasta que no hayan pasado Pues unos días Y se vea la evolución De eso Y veamos que no hay problemas Hay que hacerle curas todos los días Y veamos hasta qué punto Pues se puede quedar Lo mismo Coja O menos coja Pues es pronto para decir nada Porque tampoco se sabe Hasta qué punto Le ha afectado A la pierna Ella la apoya ahora La apoya No quiere cargar mucho peso Pero la apoya Que es preciosa, eh Más buena Ya veis Con todo lo que ha pasado Ha escuchado Ahí a Agustín Por allí Ellos llegan aquí Y escuchan a muchos animales Y les da tranquilidad También los ven Que están tranquilos Ellos entienden perfectamente Cuando Cuando el ambiente es tranquilo Y de paz Y se contagia No te han rascado nunca aquí, eh No te han rascado Esto gusta mucho Esto Esto gusta mucho Las ovejitas Esto gusta mucho Las ovejitas Sí Y aquí también Sí Aquí Ay, como cierran los ojitos Ay, mi amor Mientras esté En recuperación y todo Sí, claro Que tiene que estar sola Ya tendrá tiempo De estar con Con todas Cuando esté mejor No, la ponemos con más compañía Cuando Bueno, la ponemos con más compañía Ahora tiene que estar solita Porque tiene que tener una alimentación especial Que no es la que tienen el resto de animales Luego también ella tiene que estar en cuarentena Porque tener en cuenta que estaba en un pastor Con un pastor Pues las ovejas en una explotación Pues no suelen estar muy bien cuidadas Sí Sí, sí Se lo quitaremos Sí ¿El qué? Ah, sí Sí, sí La ponemos en mi coche Y se lo quitaremos Esto Así No se vea Eso caca Y Tienen parásitos Hay que hacerle análisis de enfermedades Hay que chequear que todo esté bien Hay que Ahora está muy delgadita Va a tener una alimentación especial A lo mejor es que ella se recupere Que esté bien de salud Que se ponga un poco fuerte Y ya cuando pueda Cuando esté más fuerte Por lo mejor es que esté con las demás Pero ahora es tiempo de recuperación Ha pasado muy poco tiempo Ya está mucho mejor Que cuando la dejamos en el hospital Que la pobre estaba en shock Y medio muerta Pero está Está flojucha De hecho le hicieron Antes de darle el alta Le hicieron la última analítica Y tiene bastante anemia Tenía los glóbulos blancos Muy muy bajitos O sea, está Sí, sí Está comiendo, sí Sí, está comiendo Pero que Tiene que ponerse mucho mejor Antes de Antes de irse con amigas Sí Se recuperará Nosotros confiamos en ello Sí, sí Yo creo que ha pasado lo peor La peor parte Ahí, mi idea Bueno, vamos a ir Tenemos que dar de cenar A muchos habitantes Sí Pues vamos a lanzar Vente para acá, Edu Si quieres Ok Ay, qué rico Ay, qué rico Pues Espera Vamos a despedirnos Bueno, aquí veis ¿Qué comer? Está comiendo muy bien Y eso es muy bueno Eso es lo más importante Siempre Bueno, pues Espera Estoy justo en el lado este Bueno Nos despedimos Mira qué guapa Baja un poco la cámara Que se le vea Y le da vergüenza Que ahora tiene que acostumbrarse También a nosotros Un poco Mira, cariño ¿Está aquí? Ay, no, no Estoy con la cámara Pantale Espera Espera Tiene unos ojos Impresionantes Tiene una mirada Sí Bueno Vamos a despedirnos Tenemos Tres cenitas que dar Pues nada Que estamos muy contentos De que Lola Por fin De que Lola Este en casa Lola Estamos muy contentos De que esté mucho mejor Y que Y que os iremos contando Todos los días Cómo evoluciona Y que muchísimas gracias A todas las personas Que nos habéis ayudado A pagar La hospitalización Tengo la factura pendiente Han sido 500 Y pico euros Que nunca lo decimos Pero que es bueno saberlo Que entre todos Pues podemos costearlo Y gracias a eso Lola está viva aquí Que es lo importante Y que nos queda mucho trabajo Y si queréis amadrinar Pues también Y aquí vamos a seguir Y va a estar mucho tiempo Y tienen que comer Y todo Y estar aquí muy felices Y bueno Sí Bueno mirad Requiere mucho trabajo Pero también dinero Mirad Qué hojazos Por favor Mirad qué cosa más linda Mirad qué guapa Lola Lola Dí hola a la gente Dí hola Dí hola Mi niña Ay la mamá Sí Se nos cae la baba Pues nada Os dejamos Besazo enorme Y vamos a dar un besito A Lola también Hola a la gente Tienes que dar un besito Muy bien Tienes que dar un besito